Está a punto de iniciar San Francisco TV, el programa más visto de la televisión viroleña, producido por el Club de Prensa del Complejo Educativo San Francisco de Zacatecoluca. Y si usted desea apoyar este proyecto, puede hacerlo promocionando su negocio, empresa o lo que desee en este espacio televisivo. Los precios son sumamente bajos. Pida mayor información escribiéndonos a nuestra página en Facebook o llame al setenta y nueve ochenta y siete cero tres veintitrés. Su patrocinio será vital para que San Francisco TV se mantenga al aire a través de Canal 13, La Nueva Imagen. Hola amigos, un gustazo que está en sintonía de este programa llamado San Francisco TV. Y pues ya aquí en el catorce de febrero, por cierto, feliz Día del Amor y la Amistad. Esperando que, bueno, este día la pasen súper bien, en compañía de las personas a las que más quieren, a las que les demuestran su amor. Y pues, la verdad, disfrutando también este día de esos momentos o esos detallitos que valen mucho. Mi nombre es Alejandra Calcomo y conmigo se encuentra mi compañera, Abby Panameño. Hola, Abby. Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya me imagino, como dices, disfrutando de un día muy especial que viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Como lo es el Día del Amor y de la Amistad. Deseándoles a ustedes que lo estén disfrutando, amigos, pues, sanamente y con esos intercambios de exceso. Por ejemplo, un juego que es muy famoso que es El Amigo Secreto. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa presentándole los titulares. Hoy, en San Francisco TV... ¿Has estado enamorada alguna vez? Si no le contesto, si no le contesto... ¡Obvio, obvio! ¿Quién fue San Valentín? ¿En realidad fue un santo? Por si no lo sabes, y aunque te cuesta creerlo, alrededor del 3% de las personas que tienen mascotas le están regalos de San Valentín. Esto es San Francisco TV. ¡Iniciamos! Bueno, y ahí estaban esos titulares, lo que veremos en el transcurso de este programa. Hay muchas sorpresas más, así que esperamos que no se lo pierdan. En el programa pasado vimos quién era Cupido. Y bueno, es un personaje de la mitología romana. En este programa veremos quién era San Valentín. Y como lo hicimos en el anterior, fuimos por nuestra institución a preguntarles quién es San Valentín. Así que ahí están las respuestas. Veámosla. Elizabeth, ¿qué significa el día de San Valentín para ti? Para mí, se supone que el día de San Valentín viene de épocas muy lejanas de que supuestamente un hombre se llamaba San Valentín y tomaron ese nombre para poder recrear eso de un día de amor y de amistad. Una pregunta, Elizabeth. ¿Tú has sido flechada por San Valentín? ¿Tú has sido flechada por San Valentín? ¿Tú has sido flechada por San Valentín? No. ¿Has estado enamorada? No. ¿Tú has sido flechada por San Valentín? Sí. ¿En serio? ¿Se puede saber quién es? No, no es de aquí. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. San Valentín es un día muy especial para disfrutar con amigos, puedo decir también los novios, los que tienen permiso. ¿Por qué tus padres están celosos y tienen el miedo que yo te quiera? Pues es algo complicado. Ah, ¿ha estado enamorada alguna vez? Sí. ¿Ha estado flechada por Cupido? Sí. ¿Tú has sido flechada por Cupido? El grito de una ciudad ¿Qué mujeres han pasado por mi vida? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito. Nadie me quiere. Amigos simplemente amigos y nada más. ¿Y qué significa San Valentín para vos? El día de dar regalo. ¡La fiesta! ¿Y has estado enamorada alguna vez? No. No. ¿En serio? Sí. Gracias. Mira Isabel, ¿qué se celebra este 14 de febrero? Bueno, nosotros el 14 celebramos, ¿quiénes que celebran así entre pareja? Pero también hay que celebrar por medio de la familia, porque amor significa pareja y familia. ¿Y le has regalado a algún miembro de tu familia? Bueno, ahorita no le he regalado nada. Pero a mi mamá mañana le voy a regalar. Bueno, y contanos, ¿qué le vas a regalar? Bueno, a las mujeres les gustan más que todos los peluches. ¿Le vas a regalar un peluche? Un peluche le voy a regalar. Bien. Mira, ¿y has oído hablar de San Valentín? Sí. ¿Y para vos qué es? San Valentín, bueno, San Valentín yo entiendo que es el día que se celebra el Día del Amor y la Amistad. Como es del amor, ¿ya estás enamorado? Sí. ¿Y ahorita estás enamorado? Pues claro que sí estoy enamorado. ¿Y le has dado algo a alguien? No, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Y quién es ella contando? Es una persona tan especial en mi vida. ¿Tu novia? Sí, mi novia. ¿Y le quieres mandar un saludo a tu novia? Sí. Desde aquí, desde el Complejo Educativo San Francisco para Jenny Barahona. Eysel, ¿qué significa San Valentín para ti? El Día del Amor y la Amistad. ¿Alguna vez has estado enamorada, Eysel? No. ¿Es serio? ¿Quién es su novio? No. ¿Es segura? Sí. Mirai, ¿ya sabes que se celebra este 14 de febrero? Sí, el Día del Amor y la Amistad. Mirai, ¿has oído hablar de San Valentín? Sí. ¿Y qué es, contando? ¿Para vos qué es San Valentín? Ah, no, pues él es el, ¿cómo decirte? Por lo cual se celebra este Día del Amistad. Mirai, como del Día del Amor y la Amistad, ¿ya estás enamorado? Sí. ¿Ya estás enamorado? Sí. ¿Contando? ¿Cómo se siente? No, no, no. ¿Y qué significa para vos San Valentín? Pues la verdad, una festividad acerca del amor. ¿Acerca del amor? Sí. ¿Has tenido novia? Sí. ¿Tienes novia? Sí. ¿Y qué significa estar enamorado para vos? No sé, varios sentimientos. ¿Y qué significa San Valentín para ti? San Valentín. ¿El nombre de una persona? No, verás. ¿Qué significa para ti el día? Un día para que regale cosas. ¿Has estado enamorada alguna vez? Si no le contesto, si no le contesto. Obvio, obvio. ¿En serio de quién se puede saber? ¿En serio de quién se puede saber? ¿Es cierto de eso? Muy cierto, muy cierto, muy cierto. Bueno, y ahí veíamos las opiniones de esos chicos, que en realidad cada uno tiene su punto de vista diferente. Pero ahora sí, veamos en realidad quién es el muy famoso San Valentín. 14 de febrero, no es una fecha más en el calendario. Como todos sabemos, por tradición es un día marcado para celebrar el amor y la amistad. El día de San Valentín. Pero, ¿quién fue San Valentín? ¿Y por qué tiene que celebrarse precisamente el 14 de febrero y no en otra fecha? La semana pasada te contamos la historia de Cupido, otro ícono del amor. Y como te lo prometimos, esta semana queremos referirnos al famoso San Valentín. Sí, famoso, pero pocos conocen su historia y el origen del Día de los Enamorados. ¿Quién fue San Valentín? ¿En realidad fue un santo? En efecto, San Valentín fue uno de los tres santos mártires romanos de la iglesia católica del siglo III después de Cristo. Vivió en la antigua Roma, cuando el emperador Claudio II impedía que los jóvenes solteros pudieran casarse. El emperador consideraba que los jóvenes solteros eran mejores soldados por no tener familia y rendían más en las batallas. Entonces Valentín, quien era médico y al mismo tiempo sacerdote, creyó que esto era injusto y en un acto de rebeldía se dio a la tarea de cazar de escondidas del emperador a los jóvenes enamorados, haciendo válido el sacramento cristiano del matrimonio. Obviamente, cuando el emperador se enteró de lo que Valentín andaba haciendo, lo encarceló. Valentín intentó convencer al emperador de que se convirtiera al cristianismo, cosa que no logró, y en cambio el emperador ordenó matar a Valentín, quien fue decapitado el 14 de febrero del año 270. 200 años después, el Papa Gelasio I canonizó a Valentín como santo de la iglesia católica y se nombró patrono de los enamorados, y se instauró el 14 de febrero, fecha en que murió San Valentín, como su día en el santoral. Es por eso que cada 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, patrono de los enamorados, y como festividad religiosa se estuvo celebrando a lo largo de 15 siglos, hasta que en el año 1969 el Papa Pablo VI decidió eliminar a San Valentín como festividad del calendario posconciliar. Pero por aquel entonces, la comercialización del Día de San Valentín como fecha del Día de los Enamorados ya estaba totalmente instaurada en la sociedad de consumo y nunca jamás se pudo detener. Así que ya sabes por qué el 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados, o también llamado el Día del Amor y la Amistad. Y a pesar de que hoy en día es una de las celebraciones más consumistas y que más beneficios generan a infinidad de comercios, el Día de San Valentín no fue inventado por grandes almacenes como muchos señalan, pues ahora ya sabes que en realidad tiene un origen religioso. Pero lo verdaderamente importante de este Día del Amor y la Amistad es que puedas expresar tu cariño a esas personas a quien tanto aprecias, y no solo a tu novio, novia, esposo o esposa, también a tus amigos, profesores, a tus hermanos y a tus padres y a todos los que amas. El regalo queda a opción tuya, pues un sincero te amo vale más que cualquier cosa, y no lo hagas solo en este día, exprésale tu afecto a los tuyos en cada momento de la vida. Para San Francisco TV, Fátima Cárcamo e Irving Iraeta. Bueno y que interesante, ahí teníamos la historia de San Valentín, y pues vemos que él era alguien que contribuía al amor entre dos parejitas, ¿verdad? Sí Alejandra, eso es muy tierno, es muy lindo escuchar todo acerca de San Valentín. Bueno, ahora yo quiero leerle dos saluditos de dos personas que nos escribieron a nuestra fanpage. Salvador Cortés nos dice, saludos a mi chaparrita, la amo mucho aunque no me crea. Zafa Flores, saluditos a mi mamá Reina Enríquez y su nieta que la ama con todas sus fuerzas. Un besote desde la distancia, desde Mila, y ella es Karen Vanessa Flores Enrique. Nosotras vamos a nuestros primeros comerciales, pero no nos cambien. Esto es San Francisco TV, ya volvemos. En Zacatecoluca, Clínica Dental Divino Niño Jesús, la mejor opción para cuidar de su salud bucal. Los doctores William Américo Vendaño, Jaime Vladimir Rodríguez y Mauricio Ernesto Lozano, profesionales en odontología, le esperan para atenderle amablemente. Clínica Dental Divino Niño Jesús, ofreciéndole tratamientos dentales en niños y adultos, limpieza, extracciones, prótesis, rellenos y la especialidad de ortodoncia a su servicio en Décima Calle Oriente Número 1C. Unos pasos al oriente de funeraria Nuestra Señora de los Pobres en Zacatecoluca. Será un gusto atenderle. Dolores de cabeza con la matemática. Dile no a las malas notas. Con los refuerzos de matemática que los profesores Vladimir y Marta Iris Cárcamo te ofrecen. Clases personalizadas para alumnos desde primero a noveno grado, reforzando los contenidos de tu elección. Los temas que más te cuestan, aquí los comprenderás rapidito, jugando. Porque la matemática es fácil. Te esperamos en el local de Panes Analqueños, contiguo a Centro Escolar, 15 de septiembre, Barrio Analco. Más información al 7100-0773. Inicio de clases, 16 de febrero. La directiva del segundo año de bachirato general, sección B del Complejo Educativo San Francisco, te invita a la gran cena del amor y la amistad. Comparte un momento especial en familia y entre amigos, disfrutando de música en vivo con artistas 100% viroleños. Te esperamos este sábado 28 de febrero a partir de las 5 de la tarde en el local de Panes Analqueños. Entrada, 4 dólares con derecho a cena. Adquiere tus tarjetas con los alumnos del segundo B y a la entrada el día del evento. Estará sensacional. No te lo puedes perder. Let's go. Vive cada fin de semana una aventura. Sé parte del Grupo Scout 141 de Zacatecoluca. Nos reunimos todos los sábados de 2 a 5 y media de la tarde en el Complejo Educativo San Francisco. Es una experiencia de otro nivel para niños y jóvenes de ambos sexos de 7 años en adelante. Grupo Scout 141 de Zacatecoluca. Únete y vive la emoción de ser Scout. Esto es San Francisco TV. Ya estamos de regreso. Bueno, muchísimas gracias por seguir en Sintonía de San Francisco TV. A continuación le damos paso a esta sección llamada Por Si No Lo Sabes, en el cual presentaremos 10 datos curiosos del Día de San Valentín. Veámoslo. Bienvenidos a la sección Por Si No Lo Sabes. Hoy quiero compartirte algunas cosas raras que no sabías del Día de San Valentín. Por Si No Lo Sabes, solo en Estados Unidos se intercambian aproximadamente mil millones de tarjetas de amor y amistad cada año. En todos los países el 14 de febrero es la más grande ocasión en la que se regala tarjeta junto a la Navidad. Por Si No Lo Sabes, y aunque te cuesta creerlo, alrededor del 3% de las personas que tienen mascotas les dan regalos de San Valentín a sus animalitos. Es que sin duda las mascotas son siempre fieles amigos. Por Si No Lo Sabes, a nivel mundial se dan más de 50 millones de rosas cada año en el Día de San Valentín. Yo ya les regalé una rosa en este día a mi mejor amiga, que es mi mamá. Por Si No Lo Sabes, se estima que el 15% de las mujeres en Estados Unidos se envían ramos de flores a ellas mismas el 14 de febrero. ¡Pobrecitas! ¿Habrá más de algunas así aquí en Zacatecoluca? Por Si No Lo Sabes, el 73% de las personas que compran flores para el Día de San Valentín son hombres y solo el 23% son mujeres. ¿Y a ti te gustaría que te regalen flores? Por Si No Lo Sabes, la ciudad italiana de Verona, donde viajan los amantes de Chespier, Romeo y Julieta, reciben cerca de mil cartas dirigidas a Julieta cada 14 de febrero. Sin duda, una de las ciudades más románticas. Por Si No Lo Sabes, al otro lado del mundo, en Japón, se acostumbran que las mujeres les regalen chocolates a los hombres el 14 de febrero. Y ellos hacen lo mismo un mes después, el 14 de marzo, por mí, que me regalen chocolates todos los días. Y hasta aquí nos quedamos con estos interesantes datos. Les habló Tatiana Ruiz y esto fue Por Si No Lo Sabes. ¡Adiós! Muy interesante estos datos curiosos. Seguramente que más de algunos no los sabíamos. Bueno, y ahora queremos presentarles cómo nuestros niños de nuestra institución vivieron el Día del Amor y de la Amistad. ¿Qué hicieron? ¿Qué compartieron? ¿O qué momento vivieron? Así que vamos a ver este reportaje. ¡Gracias! 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 y ahorita vamos a mandar saluditos dice de Laura Castillo dice saludos al amor de mi vida lo quiero mucho, no dijo quien es el amor de su vida, pero el ha de saber quien es, también para Rocío Valle, así que saluditos para ellos, bendiciones bueno y ahora vamos a nuestros segundos comerciales, así que nosotras ya regresamos, no nos cambien esto es San Francisco TV ya volvemos El Salvador entre los países más violentos del mundo según la ONU nuevamente los hospitales quedan sin medicinas el desabastecimiento ha llegado a nivel otra empresa se ha hecho su operación el país necesita ayuda por eso este 1 de marzo debes darle tu voto a Aristides Corpeño hombre leal que junto a ti quiere sacar adelante a El Salvador con propuestas concretas en el plan El Salvador S.O.S. seguridad oportunidades salud para solucionar los problemas más urgentes del país vota por Aristides Corpeño casilla número 1 arena por amor a El Salvador la directiva del segundo año de bachirato general sección B del complejo educativo San Francisco te invita a la gran cena del amor y la amistad comparte un momento especial en familia y entre amigos disfrutando de música en vivo con artistas 100% viroleños te esperamos este sábado 28 de febrero a partir de las 5 de la tarde en el local de Panes Sanalqueños entrada 4 dólares con derecho a cena adquiere tus tarjetas con los alumnos del segundo B y a la entrada del día del evento estará sensacional no te lo puedes perder dolores de cabeza con la matemática dile no a las malas notas con los refuerzos de matemática que los profesores Vladimir y Marta Iris Cárcamo te ofrecen clases personalizadas para alumnos desde primero a noveno grado reforzando los contenidos de tu elección los temas que más te cuestan aquí los comprenderás rapidito jugando porque la matemática es fácil te esperamos en el local de Panes Sanalqueños contigo a Centro Escolar 15 de Septiembre Barrio Analco más información al 7100-0773 inicio de clases 16 de febrero esto es San Francisco TV ya estamos de regreso bueno pues muchísimas gracias por seguir en Sintenidad de San Francisco TV y queremos comentarles que si usted quiere anunciarse lo puede hacer a través de este programa llamando al número que aparece en pantalla usted contribuiría con nosotros para que este proyecto este programa llegue a cada uno de sus hogares ¿no es así Abby? así es Alejandra con su ayuda y así como otros puestos o negocios lo han hecho pues así usted también nos ayudará para poder disfrutar de todo lo que se da en este programa San Francisco TV antes de despedirnos queremos mandar saluditos dice de Vanessa de Iraeta le quisiera mandar y enviar un saludo a mi esposo y a mi bebecito bello que los amo mucho saludos a todos ustedes también así que ahí está saluditos para ellos también de Wendy dice hola quiero que saludos a Johanna Comayagua Natalie Ruiz y Cristian Díaz ellos son grandes amigos se les quiere mucho y que la pasen bien en este día así que ahí están estos saluditos de Wendy y pues también saluditos a Diego Reyes que él es televidente de San Francisco TV y que no se lo pierde así que saluditos para él muchas gracias a todos ellos que están pendientes siempre de nuestro programa un fuerte abrazo por este día del amor y la amistad nosotros ya nos despedimos pero ustedes sigan disfrutando de este hermoso día con sus amigos con quien sea para que lo disfruten bueno ahora vamos con la parte de Alejandra los dejamos con los momentos más divertidos de nuestro programa lo cual nos hace reír y disfrutar lo cuales son los bloopers así que será hasta la próxima y ahora vamos a disfrutar de este videoclip llamado por mi nación correcto así es así que veamos y nuestro set de San Francisco TV que hagamos los honores a nuestro patrono y dejemos ir 500 globos mi nombre es Esmara Esmara en la gábana ya he oído Esmara en la gábana que feo yo dije ella está echando humo y estoy ya hablándole de los acontecimientos de nuestra institución Alejandra es para mí una gran amiga Alejandra es súper buena onda entonces no, ni yo no me gustó esto 1,2 sonreímos siempre es de leche sonreí es verdad 1,2 buenas tardes amable concurrencia los tengo un saludo para ellos sean bienvenidos al primer programa del amor del mes y de la amistad queremos comunicarles que el profesor Vladimir y Marta Iris Cárgamo ¿qué? ¿qué? ¡no, no, no, no! ¡no, no, no, no! un programa que se llama San Francisco TV pues esperando estén sumamente bendecidos al... ¡no, no, no, no! ¡no, no, no, no! ¡ay, eso! ¡ay, eso! ¡ay, eso! ¡ay, eso! ¡1,2! ¿está grabando? ¡1,2! bueno y ahí ya están a sus titulares lo que tendremos en este programa y esperamos nos sigan viendo ¿verdad? para ver más detalladamente lo que veremos en este programa ya dije mucho lo veremos ¡1,2! él no se va a ver y si hable con esta se me va a ver Michelle punto y qué interesante que él no se oponía al amor entre las parejas ¿verdad, David? sí, Ale ¡ah! ¡es que te explotó! ¡pah! ¡nostia! 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 ¡vale, vale, vale, chicos! ¡vale! ¡vámonos pues! ¡1,2! ¡vale! ¡1,2! ¡1,2! ¡usted contribuye! ¡contribuye! el hombre es como el oso mientras más bello más hermoso por eso a mí no me importa que tú seas tan oloroso ¡ay, ay! iba creciendo ¡sí! ¡vá! ¡1,2! ¡1,2! ¡1,2! Gracias por ver el video Gracias por ver el video